Muy buenos días seguidores, aquí les traigo un video Este es un 2022 Subaru Crosstrek El cual se han pintado las puertas El accidente que ha tenido Y voy a pegarle los tapes Que lleva aquí arriba esta parte Como ven aquí lleva un pequeñito Y aquí arriba lleva otro Lleva dos Y voy a hacerlo sin agua Porque hay muchos que se hacen con agua y jabón Pero en este caso Pues no Lo que les recomiendo Una lija Mil o mil doscientos Darle una pequeña lijadita aquí arriba Para quitarlo sucio Se acaba de pintar entonces Hay que Quitarle la La piedra, la tierra Que queda Para que no Se noten los Los uncios Con el tape Vamos a limpiar bien Igual como ven aquí viene el tape Hay que revisar lo que sea Correcto ¿Verdad? Y aquí arriba Este es uno Tiene que ser dos Hay un cutinito Que va La parte de abajo Aquí lleva un pequeñito Primero tiene uno que asegurarse Cuál es la forma Correcta que va el tape Porque Vamos a ver del otro lado Tenemos que asegurarnos Como ven Aquí se siente Que está primero este Y arriba El pequeñito El pequeñito Que corre aquí ¿Verdad? Entonces Primero vamos a poner este Y después Se pone el pequeñito Igual como está El otro lado Bueno Vamos a hacerlo así Primero colocamos el grande Hay que asegurarse 100% Que sea El mismo tape Antes de colocarlo Como ven Se ve la figura Así ¿Verdad? Ahí está ¿De acuerdo? Bueno Voy a iniciar con el grande En el cual Pues Esta Este es el inicio Aquí donde está Como La marca de aquí ¿Verdad? Esto va Aquí La marca de aquí La marca de aquí Bueno, como decía, esta esquina va a empezar exactamente así, como se ve allá, así, así es que vamos a proceder, no voy a ponerle agua ni jabón, simplemente pelamos la esquina y vamos a ir jalando de acuerdo, así, 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 así como ven ahí está esa parte la he hecho así sin sin ponerle agua ni jabón simplemente lo fui jalando y como se dan cuenta tenemos un doblez hacia adentro aquí y otro doblez aquí en la orilla miren como queda bien fácil como ven aquí terminamos donde empezamos terminamos, pegamos y por favor cuando vaya a hacer esto hágale así con la yema de aquí de su mano esta parte aquí pégalo hacia abajo, miren usted ve esto con eso lo deslizamos despacio para que no quede nada de aire el cual le va a quedar muy bonito muy elegante por eso les decía que hay que lijar primero para que ustedes ven que no queda ni un sucio a veces cuando pinta uno pues sabe caer cualquier cosa alguna basura o pues algo puede pasar en la pintura y el cual miren use siempre sus yemas la parte gordurita gorrecita de los dedos y después con esto va haciendo esto ya que pegó la orilla solo dedíquese con esto que vaya entrando doblando hacia adentro pero es importante limpiar primero bien para que no tenga residuos de pues sea polvo de agua sabe quedarse un poco de agua mire así le tiene que quedar ya que pegó la orilla si no pega la orilla se le va a hacer feo tape tenga mucho cuidado primero trate de que pegue la orilla aquí todo esto bien después hace el doblez adentro igual aquí vamos a hacer lo mismo despacito calmita porque si le hace fuerte así se le quema un poquito la mano es la fricción que hace le hace mandar un poquito de calor como ven aquí hemos terminado esta parte lleva un molde que no necesita tape y vamos a ver aquí como queda la parte de adentro lo importante es que le quede bien afuera ¿por qué? porque aquí lleva una goma y cubre cubre hasta acá ¿verdad? esta parte o sea que lo más importante es que pegue bien la parte de arriba que le cubra como ven la vamos hacia adentro y ahí con la uña le va a hacer así mire para que la orilla es lo más importante la orilla que vaya pegando no importa una parte le queda alta otra baja igual como le digo lo importante es la orilla que quede cubierta con el tape bueno como hace calor no necesita que le haga con la con el calentador ¿verdad? y si es necesario pase el calentador si necesita pase el calentador un poquito y le va a ayudar muchísimo también como ven es cosa de trabajar con calma ¿verdad? imprimimos hacia abajo bien 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 aquí tal vez le puede quedar como le digo por dentro la línea un poquito alta baja pero lo importante es cubrir aquí la orilla que quede bien bueno pues así está el tape 2022 Subaru Cross Trek ahora vamos a poner aquí este pedacito aquí también el cual solo pues es de ponerlo así ¿verdad? así voy a poner la cámara aquí un ratito unos segunditos y esto es muy fácil también así no necesitamos agua ni nada solo lo que vamos a hacer es quitarle viene una tapa no es tapa un doble como cubierto ¿verdad? para que no se le caiga polvo es un tape claro pues hay que abrirlo no encuentro mi navajita ahí está ya es un poquito delicado hay que agarrarlo aquí de esta esquina ¿verdad? donde no toque con la grasa de la piel porque si no también miren voy a abrir la puerta me complica un poquito a ver si puede ver ahí yo creo que sí ¿verdad? ahí está ahora sí lo pongo así arriba abajo listo ahí está bueno espero que les sirva este video nos vemos en otro muchas gracias inscríbanse a mi canal tal vez un video de estos le pueda ayudar hasta la próxima hasta la próxima